El mundo cobija a millones de personas y muchas de ellas encuentran a su alma gemela en el momento indicado que deba suceder, de niños, en la juventud, tras divorcios, vía internet o en algún viaje a miles de kilómetros de su lugar de residencia. Conocer a la persona indicada ya está escrito en el destino y hay cuatro pares de signos del Zodíaco que se complementan de la mejor manera. Aries y Capricornio Los arianos saben muy bien que tienen un carácter súper especial y que no cualquiera los comprende por ello se llevan tan bien con los capricornianos. Ellos se caracterizan por tener mucha paciencia y saber cómo solucionar los problemas de la forma más calmada. Libra y Tauro Las conversaciones entre personas de estos dos signos son las mejores del mundo. Ambos saben mucho y son conocidos por ser los intelectuales del horóscopo. Las personas se destacan por su inteligencia pero su carácter es totalmente diferente. Son el complemento perfecto. Acuario y Virgo Los acuarianos se caracterizan por su hermosa forma de ser. Siempre estarán con una sonrisa en el rostro y alegran los días de las demás personas. Son extrovertidos y nada tímidos. Un virginiano, por el contrario, tiene la personalidad súper tranquila y prefiere mantener perfil bajo. Serán inseparables. Sagitario y Pisces Las personas de ambos signos son un tremendo terremoto cuando están juntos pero hacen la pareja perfecta. Ambos se caracterizan por tener un alma libre y saldrán a recorrer el mundo cada vez que puedan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!